¡Gracias por ver el video! 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 que ellos confirmaron que fue sanado. Fue el milagro de Donnie Morton en el Reader's Digest. Así que eso, por eso me hicieron una entrevista sobre aquello. Ese muchachito había sido desahuciado por la Mayo, la Hopkins y todas las demás. Y el Señor Jesús lo sanó, le dio salud. Y Florence Nightingale, bisnieta de la fallecida Florence Nightingale, Londres, Inglaterra, la llevaron en avión desde Durban, Sudáfrica. Y el asunto ha sido tergiversado, al igual que la, como en muchas ocasiones, le tergiversan el cristianismo a la gente. El cristianismo se ha representado a las personas como una declaración de credo. El cristianismo es un ser vivo. Jesucristo, el Dios resucitado que está vivo entre nosotros ahora. El cristianismo es una persona, no un credo. Conocerlo a Él es vida. Ni siquiera conocer su palabra. Eso no es vida. Conocerlo a Él. Y Él es la palabra. Un individuo me dijo no hace mucho. Él dijo, yo solo estaba hablando sobre lo que pensábamos de cierta escritura de la Biblia. Este individuo era todo un erudito. Él dijo, bueno, es que usted no conoce su Biblia. Le dije, conozco muy bien al autor. Y eso es lo principal. Si lo conozco a Él, Él se encargará del resto. Conocerlo a Él es vida. Y ahora, mañana en la mañana, aquí en el edificio, allí, mi relacionista público, el Dr. Lee Bale, está aquí. Si usted tiene algunas preguntas, venga. Él las responderá. Hará todo lo que pueda para ayudarles. El Dr. Bale está aquí. Creo que está en algún lugar al fondo del edificio ahora. Un muy buen erudito y un hombre bien instruido para el trabajo. Así que si alguien tiene una pregunta o algo, y en lugar de intentar hacerla ahora en una reunión pública como esta, pues véase con el Dr. Bale. Él estará contento de hablar sobre cualquier cosa que usted quisiera conversar con él. Y además, él tiene un servicio aquí en la mañana, y estaremos contentos de reunirnos con las personas aquí. Y luego, el domingo en la mañana, será la escuela dominical por toda la ciudad. Y tratamos de no ocupar el domingo, el domingo en la mañana o el domingo en la tarde, aquí en el auditorio, porque no es correcto. Vean las iglesias. Su deber está en su iglesia. Y cuando la iglesia está teniendo servicios, ese debería ser su lugar. Y no queremos que nadie venga cuando ustedes tienen su propio puesto del deber, donde asistir. Si su iglesia está llevando a cabo un avivamiento, y sucede que llegamos a la ciudad donde ustedes tienen el avivamiento. No es nuestra intención hacer eso en lo absoluto. Estamos aquí en compañerismo cristiano, con tolerancia, de buena voluntad hacia toda la gente, todas las iglesias. Nosotros no... Yo no pertenezco a ninguna organización en lo absoluto. No pertenezco a ninguna organización. Yo solo soy un cristiano. Y yo la influencia que tengo, solo trato de usarla para honrar a Cristo y para traer pecadores al arrepentimiento. Y es todo lo que sé hacer, esperando que en aquel día, y confiando que él dirá, bien hecho. Y esas son las palabras que yo quiero decir. Oírlo a él decir. Con frecuencia he pensado que me hubiese gustado oírlo a él cuando se levantó y extendió sus brazos ese día y dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Bueno, eso habrá quedado en el pasado. Pero bien hecho, mi buen siervo fiel será en el futuro. Y yo, yo estoy viviendo para escuchar eso. Y ahora, entonces, el domingo en la tarde, vamos a orar por los enfermos. A veces la gente se refiere a eso como servicios de sanidad. Ahora, no es un servicio de sanidad. Es oración por los enfermos. Ven, oramos por los enfermos. Y usualmente allí es cuando suceden las cosas. Es cuando oramos por los enfermos. Yo quiero que cada ministro en toda la región, por cualquier lugar, que cree, venga, asegúrese de venir el domingo en la tarde. Parece con nosotros, mientras oramos por los enfermos. Sin importar cuál sea su denominación, o lo que sea, no nos importa eso. Sin duda, ustedes tienen una carga por su gente, y por la gente que son el pueblo de Dios, y la gente que quiere ser sanada. Recuerde, cuando usted está enfermo, su primera obligación es ver a su doctor y ver lo que él dice. Y luego se diagnostica el caso de algo que él no puede. La ciencia, la ciencia no ha podido revelarle a él alguna ayuda para usted. Entonces, usted tiene el derecho de venir a Dios. Él es el gran médico. Y luego, y orar, hacer una oración por usted. Ellos lo hacen. Deberían hacerlo en cada iglesia cristiana. Quizás aquí lo hacen, no lo sé. Pero en la mayoría de los lugares, los cristianos oran por sus enfermos. Los presbiterianos y muchos de ellos están teniendo grandes campañas de sanidad por todo el norte y en diferentes partes del país, orando por los enfermos y teniendo gran éxito. Presbiterianos, luteranos, metodistas, muchos de ellos. Su gran avivamiento comenzó con campañas de sanidad. Y luego se alejaron de eso, por supuesto. Y en el grupo nuevo, ellos, un grupo de hombres se reúnen y la dividen como ellos quieren. Y luego allí se alejan de ella. ¿Ven ustedes? Regresan directo a ese credo como los fariseos y saduceos del tiempo del Señor Jesús. Pero ahora cada ministro está invitado el domingo en la tarde a venir y estar conmigo y ayudarme mientras oramos por los enfermos. Traigan a sus enfermos y afligidos. Ahora estamos tratando entonces de guiar a la gente, de encontrar pecadores que no conocen a nuestro Señor, que no se dan cuenta de que Él no está muerto. Él está vivo. Él no está muerto. Él está vivo por los siglos de los siglos. Y Él dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Qué promesa y qué consolación cuando vemos el tiempo acercándose. Todo verdadero cristiano cree que la segunda venida de Cristo está cerca. ¿Qué tan lejos? No lo sabemos. Vieron que Alaska tuvo un par de terremotos más hoy. Uno de ellos tan fuerte como el primero, solo que no la sacudió. ¿Saben? Jesús dijo que ese tipo de cosas acontecerían justo antes de su venida. Y recuerden, estas cosas que ustedes están viendo suceder aquí. La palabra predijo que sucederían aquí, así como Él predijo el terremoto. Así que juntos, ¿por qué que no podemos unir nuestros corazones y entrelazarlos en la palabra de Dios y creer de todo corazón? Muy bien. Ahora, anoche estábamos, tomé un texto de Abraham cuando él invocó el nombre del Señor que se le apareció allá arriba en el sacrificio de su hijo. ¿Dónde él iba a hacerlo? El nombre invocado fue Jehová Jiré. ¿Qué significa el Señor mismo? ¿Se proveerá un sacrificio? Ahora, esta noche tengo algunas escrituras y notas, o dos apuntadas aquí que quisiera dejar con ustedes. Ahora, justo antes de que lo hagamos, oremos de nuevo por un momento. Padre, oramos que tomes tu palabra. Tu palabra es verdad. Y la Biblia dice, Jesús hablando, dijo, la palabra es una semilla que un sembrador sembró. Ahora, sabemos que si una semilla es una buena semilla, está germinada. Y si esa semilla ha pasado su proceso, su plan en la voluntad de Dios, entonces deja una semilla germinada. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, él fue esa vida. Y la semilla que él sembró fue su palabra, y sabemos que está germinada por su propia vida. Y sabemos que una semilla, cuando cae en la clase correcta de tierra, no sobre piedras, quedando sin raíz, ni entre espinos y cardos, que pronto la ahogarían, sino en una buena fe, rica, fértil. Cada semilla producirá según su género. Y sabemos que toda semilla, promesa de Dios, producirá según su género lo que prometió. Si cae en la tierra correcta, la tierra que está preparada, lista, se han sacado todas las piedras y las raíces y la amargura y egoísmo y la indiferencia y los celos, todo ha sido arrancado. Esa raíz de amargura que aparece, que a veces estropea tanto lo que Dios está tratando de hacer. Oramos, Dios, que eso no esté entre nosotros, sino que la buena palabra encuentre buena tierra en estos. Mientras seguimos a este gran patriarca Abraham en la lección de esta noche, hallemos nuestra posición sabiendo que somos hijos de Abraham por la fe en Cristo. Y entonces recibe gloria a tu propio nombre y honor porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos como a repasar un poco en esta noche para la lección de lo que estuvimos hablando la noche pasada. Y eso fue que hallamos Abraham comenzando en Génesis el capítulo 12. Realmente se mencionó su nombre en el capítulo 11 cuando su padre vino de Babilonia y habitaron en Enur y en esta, la tierra de los caldeos. Y luego hallamos que también Dios llamó Abraham, solo un hombre común llamado Abraham. Él aún no era Abraham. Y Sara, Saraí. Sara no era Sara todavía. Entonces hallamos, Saraí y Sara eran dos, eran dos nombres diferentes. Y Abraham y Abraham eran dos nombres diferentes. Ahora vemos que en esto, lo vimos a él anoche hasta la confirmación cuando Dios le confirmó el pacto. Y cómo él le probó a Abraham que él iba a cumplir su promesa. Eso se encuentra en este capítulo 15 del Génesis. Y cómo Abraham fue llamado al atardecer para tomar, sacrificar un becerro, una becerra joven y una cabra y un carnero. Y entramos en eso anoche, como eran dos hembras y el macho. Y luego las dos palomas o palomino y paloma, que son de la misma familia. Y vimos la representación de aquello, que eso siempre representó la sanidad, lo cual nunca ha cambiado. La sanidad siempre ha sido por fe, pero la expiación, por supuesto, era separar una vida animal para una vida humana. Ahora, en el Antiguo Testamento era cuando el adorador venía con la sangre. Dios solamente se encuentra con la gente bajo la sangre derramada. Es el único lugar donde él lo ha hecho o lo hará. Él nunca se encontrará con usted por su credo. Él nunca se encontrará con usted por su educación. Él se encontrará con usted bajo la sangre. Ese es el único lugar. Todo Israel adoró bajo la sangre. Y vemos allí entonces también que hallamos qué? Atrás en la historia de lo que, cómo la gente hacía un pacto. Y vimos eso en el tipo de oriente y las diferentes maneras como ellos hacen un pacto. Y cómo lo hacemos nosotros hoy en día, estrechando las manos y demás. Y decimos, trato hecho. Y los japoneses se arrojan sal unos a otros, como un pacto. Y viajando alrededor del mundo, no encuentra gran parte del mundo aún en la misma condición que estaba en esos días, especialmente en lo oriental y en el este. Su Biblia se convierte en un libro nuevo si usted alguna vez va al oriente. Usted nunca, allá en Jerusalén, Palestina, por allá. Usted, la Biblia, ella está escrita en un, nosotros somos ingleses por aquí, occidentales, tratando de entender un libro en inglés. Así que es algo muy difícil. Si ustedes van allá, se dan cuenta que el matrimonio y todo es exactamente de la manera en que ellos lo hacían en el tiempo de Cristo. Muchas cosas allá no han cambiado para nada, en sus costumbres y maneras. Y ahora, nosotros en esto vemos que cuando ellos hacían este pacto en aquellos días, ellos lo escribían en un pedazo de piel de oveja o de cuero. Y luego mataban un animal y separaban entre los pedazos y lo cortaban. Este es su pacto. Fue en dos. Sus palabras lo rasgaban en dos así. Y cuando los juntaban, estos tenían que encajar exactamente igual. Tenía que coincidir pedazo por pedazo, así que no podía ser duplicado. Y vemos entonces que, en nuestra lección de anoche, encontramos lo que Dios hizo para probarle su pacto a Abraham. Ahora, Abraham, la promesa le fue hecha a Abraham y a su simiente después de él. No solo a Abraham, sino a su simiente. Ahora, ahora la simiente, la simiente natural de Abraham fue Isaac, pero la simiente espiritual de la fe de Abraham fue Cristo. No todo el mundo fue bendecido a través de Isaac, sino por Cristo. La simiente real es que todo el mundo fue bendecido, porque Él murió por todos los pueblos, por todas las naciones y por todo linaje. Ahora, vemos también en esto, en este pacto, que Él mostró allí lo que haría, cómo Dios desgarraría a Cristo Jesús. Y el cuerpo fue levantado y está a la diestra de Dios y la majestad en las alturas, y el Espíritu de Cristo fue enviado a la tierra. Ahora, si tuviéramos tiempo, uno podría probar eso. En cualquier lugar, si una parte de la Escritura lo dice, eso corre por toda la Biblia. Si ella no lo dice, entonces hay algo errado. El antiguo fue solo una sombra del nuevo, anunciándolo. Entonces, si no capta la sombra, fácilmente sabrá lo que es el nuevo. Así que allí es donde Él estaba, está y estará. Ahora, este Espíritu de Cristo vuelve sobre la iglesia, cumpliendo exactamente con Juan 15 de nuevo, donde Él dijo, yo soy la Bí, vosotros sois los pámpanos. Y luego otra vez en Juan 14, 12, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Las mismas obras, la misma cosa, a través de la Escritura. Si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, pedid lo que queráis y se os dará. Muchas cosas que Cristo un poco y el mundo no me verá más. El mundo, allí la palabra griega cosmos, que significa orden mundial, no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo, yo es un pronombre personal. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Haciendo a Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él, Él, Él permanece. Él resucitó de los muertos. El mundo, el incrédulo, no me verá. Ellos no lo reconocerán, pero el creyente lo reconocerá, porque Él es el mismo Jesús de siempre. Él no ha cambiado. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ahora, y esa palabra, mucha gente quiere dar a entender que eso no fue inspirado. Ahora, quiero decir algo aquí ahora. Acaba de venirme a la mente. Y yo no creo que el pulpito sea un lugar para chistes. Este no es un lugar para bromear. Aquí es en sinceridad. Y al ver que el día del Señor se acerca, deberíamos ser mucho más sinceros. Pero había una historia que me contaron hace algún tiempo de un joven que, esto fue en Boston, y él se marchó. Él tenía una buena madre, para comenzar la historia. Y la madre sabía con seguridad que su hijo tenía un llamado en su vida para servir al Señor. Y eso, eso debería ayudar a cualquier madre. Debería a cualquier madre verdadera. El saber que su hijo, que Dios le ha honrado con un hijo que va a predicar el Evangelio. Eso debería ser muy valorado en la vida de cualquier madre. Y entonces, la pobre madre, esforzándose en lo que podía, lo envió a la escuela y a un seminario para recibir su licenciatura. Y mientras él estaba ausente, la madre se enfermó gravemente. Y pues ella, como cualquier cristiano lo haría, llamaron al médico. Y el médico, que ella tenía una doble neumonía. Y el médico intentó todo lo que pudo por ella para frenar la pulmonía. Y no hubo nada. Le había dado medicamentos de azufre, penicilina y demás para matar el germen. Y no surtió efecto. La madre se puso peor constantemente. Entonces, le avisaron a su hijo que estaba muy lejos, en Asbury, Kentucky, en la Universidad Wilmore, para que viniera a verla porque se iba a morir. Y entonces, a la mañana siguiente, cuando el muchacho se preparaba para viajar, recibieron un telegrama. Su madre está mucho mejor. Espere un nuevo aviso. Un año después, la mujer tuvo el privilegio de ver a su hijo. Él regresó a casa durante las vacaciones en tiempo libre de su escuela. Y él dijo, madre, me enteré de que te mejoraste. Después que habían tenido un tiempito de compañerismo, ¿cómo harían hijo y madre? Dijo, yo nunca entendí qué droga cambió el médico para hacer que tus enfermedades mejorarán tan rápidamente. Y ella dijo, hijo, no, no fue eso. Ella dijo, ¿sabes dónde está esa pequeña misión aquí abajo por la calle? Esas personas allá abajo que dijo, sí, la recuerdo. Dijo, hay una señora que dijo que se sintió guiada a venir aquí y preguntarme si el pastor podía venir a orar por mí. Y entonces yo le dije que estaba bien. Entonces dijo, el pastor vino y leyó de la Biblia. Si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos, ungiéndoles con aceite. Oren por ellos. La oración de fe salvará al enfermo. Dijo, ¿sabes? Él leyó eso de la Escritura y oró por mí y me ungió con aceite. Y a la mañana siguiente yo estaba mucho mejor. Tanto que el médico me dejó sentarme. En un par de días yo estaba bien. Bueno, él dijo, dijo, oh, alabado sea el Señor. Ella dijo, hijo, tú deberías. Él dijo, madre, estás empezando a actuar como esa gente. Dijo, escucha, madre. Dijo, en la escuela hemos aprendido que allí en donde él leyó la segunda Escritura que leyó que estaba en Marcos 16, donde estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dijo, allá en la escuela aprendimos que Marcos 16, desde el versículo 9 en adelante, no es inspirado. Dijo, ves, esa gente no va a la escuela, la mayoría de ellos allá. No tienen educación. Es una especie de gente analfabeta. Dijo, ellos tienen buenas intenciones, sin duda. Pero dijo, aprendimos en la escuela que, desde el versículo 9 en adelante, eso solo fue agregado, tal vez por el Vaticano o algo así, pero dijo, ¿por qué esa parte no es inspirada? La madrecita dejó escapar un gran aleluya. Y entonces ella dijo, él dijo, madre, pues, ¿qué te hace decir eso? Dijo, solo estaba pensando, hijo, si Dios pudo sanarme con una palabra no inspirada, ¿qué podría hacer en realidad con aquella que es verdaderamente inspirada? Así, así como las otras promesas, todo lo que pidierais en mi nombre, yo lo haré. Si dijereis, a este monte, quítate y no dudaréis en vuestro corazón. Si no creyereis que será hecho lo que dijereis, lo que digáis os será hecho. Cuando oréis, creed que recibiréis lo que pedís y se os dará. ¿Ven? Toda ella es inspirada, cada parte. Cuando Morris Reedhead, un muy buen erudito, vino a mi casa, recibió el bautismo del Espíritu Santo, cayó sobre una mesita de sala en la casa. Él me habló, dijo, hermano Branham, yo entiendo que usted era un, que usted es un bautista. Y dije, bueno, solo que fui ordenado en la iglesia misionera bautista cuando era un muchacho. Yo no pertenezco a... Dijo, bueno, ¿qué de estos pentecostales con los que usted anda? Dije, ellos son personas como usted y yo. Él dijo, bueno, escuche. Dijo, ¿cree usted que lo que ellos tienen es el Espíritu Santo? Yo dije, seguro. Y él dijo, ¿y por qué tanta pataleta, zapatear y gritería? Yo dije, bueno, ellos tienen que dejar escapar el vapor por el silbato. Si no lo usan, hacen que las ruedas giren. Yo dije, si uno pudiera lograr, lograr que aprendan de qué se trata en lugar de solo sacarlo de esa manera. Ponelo a trabajar, fe, allá en la calle, intentando que la gente entre al reino de Dios. Y él dijo, bueno, yo los he visto hacer todo eso. Dijo, le diré, ¿por qué estoy aquí? Dijo, muchacho fino de la India. Dijo, él terminó su educación y el colegio. Dijo, yo cuando iba a salir a llevarlo al avión, a ponerlo en el avión para que volviera al extranjero. Le comenté, dije, hijo, ahora tienes tu educación, regresas a tu gente. Creo que él estudió en, no sé, creo que electrónica. Él le dijo, entonces, dijo, cuando ya se iba, él le dijo, ¿por qué no abandonas a ese viejo profeta muerto, Mahoma, y recibes a un verdadero Jesucristo resucitado en tu corazón? Y él respondió, señor, quiero preguntarle algo. Ahora recuerden, esto es de una de las más grandes escuelas bíblicas, escuelas fundamentales. Esta persona era uno de sus maestros. Él dijo, ¿qué podría hacer su Jesús por mí más de lo que puede hacer mi profeta? Él dijo, bueno, dijo, mi Jesús puede darte vida eterna. Él dijo, vaya, el Corán promete lo mismo. El Corán es la Biblia maometana. Dijo, ella promete lo mismo. Él dijo, bueno, dijo, sí, yo, dijo, sabe, el Corán no prometió nada. Mahoma no prometió nada sino vida después de la muerte. Él dijo, Jesús les prometió a ustedes, maestros, que estas señales y maravillas seguirían. Dijo, eso es lo que dijo Jesús. Y él dijo, nosotros estamos esperando ver que eso suceda, ver que ustedes los maestros lo produzcan. Piensen en eso. Él me dijo, en ese momento, dijo él, me di cuenta que no estaba hablando con un muchacho que nació ayer. Yo sé, era alguien que sabía de lo que hablaba. Él tal vez lo evadió, pero esa es una buena manera de hacerlo. Dejé que el enemigo le salte encima una vez así y entonces usted no sabía dónde ir. Ven, así que él dijo, me di cuenta que ese no era un muchacho que había nacido ayer. Y él dijo, él dijo, bueno, ahora mira, Jesús resucitó de los muertos. Él dijo, ¿en serio? Dijo, ustedes han tenido dos mil años para probarlo y a duras penas dos tercios de la tierra nunca han oído hablar de él. Ahora, ¿qué pasa con ustedes? Él dijo, dejen que Mahoma resucite de los muertos y el mundo entero los habrá veinticuatro horas. Y eso es cierto. Ven, ellos tienen un caballo esperando en su tumba. Lo he visto allí. Cambian de guardias cada cuatro horas esperando a un que se levante. El tipo allí vendrá en un caballo blanco, ven, para conquistar el mundo. Y entonces él dijo, dejen que él resucite de los muertos y el mundo entero los habrá. Él dijo, bueno, Jesús resucitó de los muertos. Dijo, tu profeta está en la tumba. Le dijo, ¿cómo sabe que él resucitó de los muertos? El maestro dijo, él está en mi corazón. Él le dijo, Mahoma también está en mi corazón, señor. Él dijo, pero yo tengo gozo y paz. Él le dijo, señor, el maometismo puede producir la misma psicología que el cristianismo. Y ellos la producen. Deberían oírlos clamar y gritar. Eso es cierto. Produce tanta psicología como el cristianismo. Él le dijo, bueno, ¿a qué se refiere usted cuando dijo que Jesús les prometió todas estas cosas? Dijo, supongo que se refiere a Marcos 16. Él dijo, sí, esa es una de ellas. No todas, pero esa es una. Jesús dijo las últimas palabras que le dijo a su iglesia. Y por todo el mundo, ven, y predicad el evangelio. Y estas señales seguirán al creyente. ¿Qué tan lejos? Por todo el mundo, a toda criatura. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanadán. Las últimas palabras que él dijo, según la escritura suya. Él dijo, bueno, mire, dijo, eso es solo, dijo, ¿sabe? Esa parte no es inspirada. Dijo, eso realmente no es lo que él quiso decir. Eso no fue. Dijo, ¿que no es inspirado? Dijo, ¿qué clase de libro están viviendo? Dijo, todo el Corán es inspirado. Es una derrota por la debilidad de la teología. Una teología hecha por el hombre que no tiene el espíritu para pararse y enfrentar la cosa. Como dijeron los jóvenes hebreos, nuestro Dios puede librarnos de este horno de fuego ardiendo. Mas, sin embargo, no nos inclinaremos ante esta imagen. Necesitamos personas con valentía. El hombre que ha creído en Dios siempre ha sido valiente y ha creído en lo sobrenatural. El hombre que le creía a Dios. El señor dice, dijo, yo patié el suelo, hermano Branham, patié el polvo así. Y no pude responderle al hombre. Él dijo, me propuse mi corazón venir a verlo después de eso y preguntarle de qué se trataba todo esto. Y dijo, aquí estoy. Él dijo, si el Espíritu Santo. Dijo, hermano Branham, mi madre me envió a la escuela. Y dijo, yo cuando obtuve mi licenciatura pensé que allí estaba exactamente. Dije, sé lo que quiere decir. Dijo, entonces un día obtuve mi licenciatura. Pensé que allí mismo encontraría a Cristo. Él no estaba allí cuando tuve mi título de doctorado. Dijo, yo tengo suficientes títulos, títulos honoríficos para cubrir sus paredes. ¿Y dónde está Cristo en todo eso? Dije, ¿quién soy yo para decir que los maestros están errados? Pero no es eso de lo que estamos hablando. Es la persona, a Cristo, al que usted debe conocer. Ahora el hombre está haciendo grandes campañas en todas partes. Y el Dr. Lee Bale allí, un buen amigo mío, también es amigo de él. Y él está teniendo un gran éxito orando por los enfermos y teniendo grandes campañas y todo. Es porque ese hombre creyó. Ahora, ¿ven? El Espíritu que estaba en Cristo. El cuerpo. Jesús, el cual era Dios. Emanuel, el Espíritu Santo. Dios descendió en Cristo y él fue hecho Dios con nosotros. Y entonces, él fue. Eso fue para redimirnos. Su sangre derramada. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando el adorador venía y ponía las manos sobre su ofrenda y degollaba, el sacerdote lo hacía o sacrificaba. El adorador sostenía el sacrificio con sus manos y sentía el desgarre de la carne. Y el corderito muriendo. Su lanita se empapaba con su sangre. Corría por todas las manos del creyente y así la recogían en el plato para quemarla allí en el altar. El creyente se daba cuenta que él debería estar muriendo por ese pecado. Pero el cordero estaba muriendo en su lugar. Ahora, pero la vida que estaba en esa sangre no podía volver sobre el adorador. Porque era la sangre de un animal, la cual no tiene alma, pero por lo tanto había un recuerdo en el pecado continuamente. Pero ahora, Jesús siendo Emanuel, entonces la vida de Dios estaba en él. Y eso regresa. No es sólo la vida de un hombre, sino Dios mismo en la forma del Espíritu Santo. Regresa y los hace hijos e hijas de Dios. Entonces ustedes son hijos e hijas. Entonces cuando usted siente el desgarre y el dolor, el castigo que Jesús pasó, burlado, su ministerio llamado una obra del diablo, Belzebú, y ridiculizado y escarnecido por los líderes religiosos y rechazado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y las cosas por las que él pasó. Y luego haber sacrificado su vida en la cruz para redimir a los que Dios antes había conocido. Redimir. Traer eso, eso de vuelta al lugar de donde cayó. Entonces Dios hizo eso para enviar de nuevo el Espíritu Santo sobre la iglesia ahora. Para aquella, el pueblo, los creyentes. Eso sólo es para los creyentes. No es para incrédulos. Ellos nunca lo verán. Están muertos para empezar. Miren a esos fariseos cuando vieron a Jesús hacer la mismísima señal que se suponía que era la señal mesiánica. Miren a Pedro. Él la cayó de inmediato. Y Natanael la creyó de inmediato. La mujer junto al pozo la creyó. El ciego Bartimeo. Todos aquellos que la recibieron, la creyeron. Pero esos líderes se pararon allí y dijeron, es Belzebú, un espíritu maligno, algún tipo de engaño o un truco. Jesús dijo, ustedes dicen eso contra mí. Yo los perdonaré. El sacrificio no había sido hecho. Pero cuando el Espíritu Santo venga a hacer lo mismo, una palabra contra él nunca será perdonada, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué no podían creerlo? Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y sus obras haréis. Así es. Creer la palabra es recibir la palabra y permitir que ella llegue a ser vida. Ahora, Dios estaba mostrando allí cómo él estaba confirmando este pacto. Tiene que ser de esa manera. La iglesia, no una organización, no una denominación, sino el individuo y Dios tienen que llegar a ser el mismo espíritu. Ese es el propósito de Dios en el principio. Adán y Eva eran el mismo espíritu. Dice la Biblia en Génesis 1.27, a imagen de Dios. Dios es un espíritu. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó en la forma de espíritu que estaba en Dios. Y han debía cuidar de la tierra, al igual que el Espíritu Santo debe guiar a la iglesia ahora. Y el hombre aún no estaba en carne. Y él era ambos masculino y también era femenino. Porque es el mismo espíritu. Luego Dios creó al hombre del polvo de la tierra y lo hizo en la forma del animal. Pues ahora somos animales. Lo sabemos. Somos mamíferos. Y ese es el animal de sangre caliente. Y estamos en esa imagen de la vida animal. Y entonces Dios tomó una costilla de Adán. No una. No, producto del hombre. No estaba exactamente en la creación original. Él tomó una costilla. Él separó lo físico y tomó el espíritu femenino. Y Adán lo puso en Eva. Y fueron el hombre y la mujer. Y cuando ellos se salen de esos sitios, ellos están fuera de su condición correcta. Hay una perversión en alguna parte. Una mujer quiere ser masculina. Un hombre quiere comportarse femeninamente. Algo anda mal en alguna parte. Están fuera de sus condiciones correctas. Lo notamos en Rebeca y en Isaac, siendo parientes de sangre. Pero ahora eso estaba tipificando la simiente natural de Israel. Pero por fe, Cristo vino a la escena, lo cual no es en lo natural. Al igual que la señal estaba sobre la sangre sobre el poste de la puerta allá en Egipto. No importaba cuán circuncidados, cuánto pacto tenían. La señal tenía que mostrarse o el pacto era nulo. Seguro. Teneré la sangre y pasaré de vosotros. Ahora la señal no es la sangre. Es la vida que estaba en la sangre, el Espíritu Santo. Y esa es la... No me importa cuán religioso sea usted. A menos que usted haya recibido el Espíritu Santo, usted perecerá. Esa es la única manera. No existe otra Escritura para hacer algo. Únicamente eso. No contristeis al Espíritu Santo de Dios con el que fuisteis sellados hasta el día de vuestra redención. Efesios 4.30 Noten ahora. Regresemos. Entonces eso muestra que Adán y Eva eran uno para comenzar. Se supone que el esposo y la esposa aún sean uno. Ahora, pero cuando ellos se separaron entonces para entrar en la carne, fue allí que Eva cayó. ¿Cayó por qué? Por descreer la palabra. Cada fase de ella. Algunas personas pueden tomar una parte de la palabra, pero no el resto. Tiene que estar toda allí. ¿Ven? ¿Ven? Ella solo dudó una fase. Y si toda esta enfermedad y problema que hemos tenido ahora vino por una mujer que dudó una fase de ella, ¿cómo vamos a regresar con algo menos que creerla toda y aceptarla toda? Eso era su... Ellos estaban fortificados por esa palabra. Cuando se separaron en la carne, ellos cayeron. Ella cayó de la palabra. Ella... Observen. ¿Qué buscó ella? Muchas personas hoy en día quieren algo mejor, una manera más elegante, una manera más fácil. Ellos no quieren afrontar la cosa que está puesta delante de ellos. Si lo hacen, son sacados de su organización, excomulgados, despreciados. No saben que, por mi causa, todos los hombres hablarán mal de vosotros, ¿me entiendo? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora, ¿qué más queremos que él diga? Podríamos decir miles de palabras, escrituras referentes a eso, desde Génesis hasta Apocalipsis, que todo lo que tenemos hoy comenzó en el Génesis. Es el capítulo de la semilla. Toda incredulidad y todo comenzó aquí mismo. La iglesia comenzó allí mismo. Todo comenzó allí. Es como dos vides que crecen, una imitando a la otra y llegando a ser casi lo mismo, como Moab y también Moisés. Allí vino Israel, pequeño, sin denominación. No es una nación en lo absoluto. Y ellos tenían el mismo sacrificio. Aquí en Moab, una denominación fina, vinieron todos sus dignatarios. Ofrecieron el mismo sacrificio, tratando de su obispo allá arriba. Balaam bajó para maldecir lo que Dios había bendecido. Ellos pensaron, estos rebeldes ni siquiera tienen una iglesia local, por así decirlo. Solamente son errantes por ahí. Y él dijo, pero ellos no escucharon esa aclamación del rey en el campamento. Él no vio esa sanidad divina entrar allí por medio de esa serpiente y a la roca herida que les dio vida. Declamación del rey en el campamento. Él falló al no ver eso. Ese obispo enseguecido. Pero sin embargo, fundamentalmente, él estaba tan correcto como le estaba a Moisés. Siete altares, siete sacrificios. Hasta ofreció un carnero, hablando de la venida de Cristo. Pero Dios no necesita que nadie lo interprete. Él es su propio intérprete. Él hace la promesa, luego la trae a cumplimiento. Y esa es la interpretación de aquello. Nadie tiene que interpretarlo. Dios no se lo pide a nadie. La Biblia no es de interpretación privada. Y todos quieren decir que ella significa esto, aquello. Dejen que Dios hable por sí mismo. Él es quien lo hace. Él hizo la promesa, la respalda. Él lo hace para los creyentes. Pero los incrédulos no reciben nada. No es para ellos. Para comenzar, ellos están muertos. Ellos ni siquiera tuvieron representación. No hay nada en ellos. Son cáscaras muertas. Usted no vaya a querer ser así. Sean llenos del Espíritu. Noten, Él separó a Eva y a Adán. Y ella cayó. Adán salió con ella. Ahora, Adán no fue engañado. Eva fue la engañada. Pero Adán, el primer Adán, también era hijo de Dios. Y él salió a causa del amor por Eva para intentar traerla de regreso porque él la amaba. Cristo hizo lo mismo para redimirla a ella de regreso. ¿A qué? A la palabra. ¿Qué causó la caída? La palabra. La palabra. Descreer la palabra. Toda la palabra. Y Cristo vino para hacerse uno de nosotros. Su vida en nosotros. Para continuar la palabra. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios. Por eso Él vino, para hacer eso. Ahora lo hallamos en la confirmación. Para redimirnos de nuevo a sí mismo. Redimir a los hijos descarriados que se desviaron a estas morgues. Y volver a la palabra de nuevo. Volver a la palabra identificada. Los rezos judíos, cuando vino Jesús, ellos podían decir, nosotros tenemos la palabra. Nosotros tenemos la palabra. Esto es lo que dijo Moisés. Nosotros discípulos de Moisés somos. Jesús apenas con doce años de edad disputando con ellos. Y entonces cuando... Ven, eso es lo que el hombre hace con ella. Pero Jesús dijo, si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Porque las obras que el Padre me dio para hacer, dan testimonio de quién soy. ¿Quién? Cualquier hombre que es enviado por Dios. Dios da testimonio de las obras que Él le ha ordenado hacer. Si no lo hace, la Escritura no lo respalda. Dejen eso quieto. Aun en el Antiguo Testamento, ellos tenían una manera de saber si era la verdad o no. Ellos los llevaban a un soñador o al que profetizaba o quienquiera que fuera. Los llevaban al urín tumín. Era una luz sobrenatural. Dios siempre es sobrenatural. Óbranlo sobrenatural. Mientras haya un Dios allí, estará lo sobrenatural. Si es Jehová, Dios. Y cuando no importaba lo bien que sonaba el sueño, si eso no se reflejaba en ese urín tumín, entonces estaba errado. Ahora el antiguo sacerdocio arónico ha sido abolido, pero todavía tenemos un urín tumín. Esta es la revelación de Jesucristo. Lo revela a Él en esta palabra. Y cualquier cosa que sea contraria a esa palabra no es Dios. Contrario a ella. Pero Dios habla por sí mismo. Él se identifica a sí mismo con su palabra. Allí fue donde Jesús derrotó a Satanás. Escrito está. Entonces aquí viene Satanás de nuevo dando coletazos nuevamente. Él dijo, sí, escrito está también. Pero cuando él vino esa vez tocó un alto voltaje. Esa vez le chamuscó las alas. Él saltó de allí en el instante. El libro escrito está. No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Apártate de mí, Satanás. ¿Ven? Observen lo que sucedió. Dios siempre se ha identificado a sí mismo por medio de su palabra prometida. Ahora, si esos fariseos lo hubieran escudriñado. Moisés había dicho, profeta, como yo levantará Jehová a tu Dios. Eso estaba en la Escritura. Pero no es de extrañar que Jesús habló al Padre. Dijo, te alabo, Padre. Tú escondiste esto de los ojos de los sabios y de los entendidos. Lo has revelado a los niños que quieren aprender. Cuando le dijo a Pedro aquel día, cuando ellos vinieron, cuando él dijo, dicen los hombres que yo el hijo del hombre soy. Uno dijo que eres Elías y uno dijo que eres Moisés y así sucesivamente. Él dijo, pero esa no es la pregunta. Yo te pregunté a ti. Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Carne y mi sangre te revelaron esto. No lo aprendiste en un seminario. Nadie te lo enseñó, sino que es una revelación. ¡Oh, qué cosa! Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Ares no pueden prevalecer contra ella. La revelación o la identificación de Jesucristo. Él dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Ahora sigamos adelante. Lo hallamos a Él. Ahora vayamos al capítulo 17. Lo hallamos a Él aquí en el capítulo 17, donde Él se le apareció a Abraham después de la confirmación de esto, mostrando lo que Él iba a hacer. Y ahora recuerden, el Espíritu viene sobre y el Espíritu que está en la iglesia, la iglesia auténtica, la iglesia verdadera, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. El Espíritu que está en ellos está sobre, el mismo Espíritu está sobre Cristo con una promesa. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Recuerden una vez en la crucifixión, un poco antes, le envolvieron un trapo sobre el rostro y le golpeaban la cabeza con una caña, diciendo, ahora si tú eres el Hijo de Dios, eso, tú eres, tú eres un profeta, me dicen. Profetiza, profeta. Se pasaban la vara. Dinos, ¿quién te golpeó? Ven a ese demonio. Ven. Él dijo, entiendo que tú eres un gran hacedor de milagros. Convierte estas piedras en pan. Déjame verte hacerlo. Te creeré si lo haces así. Convirtiendo estas piedras en pan. Te creeré. Lo haré. Un hombre me dijo no hace mucho. Dijo, si usted puede mostrar una sola persona que haya sido sanada con el informe médico. Me dijo, oh, piedad, hombre, cállese, por el amor de Dios. Dije, traeré médicos por centenares. Le dijo, tengo mil dólares esperándole, si lo hace. Yo traje a los médicos con los casos. Él dijo, bueno, el dinero está en... Yo dije, quiero ese dinero para una ofrenda misionera. Y él dijo, para enviar a alguien que crea el evangelio al extranjero. Él dijo, bueno, déjeme tomar a una niña. Y yo y mis hermanos nos pararemos alrededor y le cortaremos la mano. Y luego usted la sanará aquí mismo delante de nosotros. Y le creeremos. Yo dije, usted necesita sanidad mental. Seguro que ha sido un hombre tan poseído por el diablo. El mismo que dijo, si tú eres el Hijo de Dios, si lo eres. Baja de la cruz. Oh, cuando la misma Biblia decía que él tenía que ser colgado en la cruz. Que fastidio a otros salvó. A sí mismo no se puede salvar. Sin saber que fue el mayor cumplido que jamás se le hizo a él. Si él se salvaba a sí mismo, no podía salvar a otros. Él tuvo que darse a sí mismo. Claro que él sabía que no golpeó, pero él no payasea para el diablo. Dios no es un payaso. Él no payasea para el diablo. Sus obras son enviadas a los que creen, no para ser payasadas. Noten, él se le apareció aquí cuando él tenía 99 años de edad. Y él se le apareció en el nombre de Dios Todopoderoso. El nombre allí en el hebreo es El Shaddai. Ahora Dios tiene siete nombres redentivos compuestos. Sabemos eso. Y ustedes no pueden separarlos de Cristo. No se pueden separar. Cristo cumplió con cada uno de sus nombres redentivos compuestos. ¿Lo creen? ¿Creen que él es Jehová Jiré, el sacrificio provisto por Jehová? Entonces, ¿qué me dicen de Jehová Rafa? Jehová sana todas tus dolencias. Y si eso no se aplicó a Cristo, entonces él no era Jehová Jiré. Así que no pueden separarlo. Todo está ligado. Y allí lo tienen. Él no puede ser Jehová Rafa sin ser Jehová Jiré. Tampoco puede él ser Jehová Jiré sin ser Jehová Rafa. El herido fue por nuestras rebeliones. Por sus llagas fuimos nosotros curados. No hay discusión en cuanto a eso. Ahora hallamos aquí que él aparece en el nombre del Shaddai. El Todopoderoso. Realmente la palabra, la palabra hebrea Shad, S-H-A-D, algunos la pronuncian Shade. Shad significa pecho, como el pecho de una mujer. Y él se le apareció con el nombre de El Shaddai, el cual es en plural pechos. Yo soy el Dios con pechos. Abraham, 99 años, camina delante de mí. Sé perfecto. Cree en mi palabra. Solo sigue creyendo. Yo prometí a los 75. Aquí están. Han pasado ya 24 años desde que yo te hice la promesa. ¿Y qué? ¿Qué consuelo debe haber sido para un anciano de 99 años de edad y toda su fuerza se había ido? Y aquí Dios se paga frente a él. Y dijo, yo soy el Shaddai. Yo soy el Dios con pechos. Amén. Saca tu fuerza de mí. Yo soy tu fuerza. Como el Nuevo y Antiguo Testamento. El Dios de los pechos. Yo soy el Dios de los pechos. Saca tu fuerza de mí. Como un pequeño bebé cuando está enfermo, inquieto, enfermo, débil. Se recuesta en el pecho de su madre y se amamanta recuperando su fuerza de la madre. En otras palabras, Abraham no eres más que un bebé para mí. 99 años. No ha pasado mucho tiempo. Su vida. Solo recuerden, Jesús fue crucificado como si fuese ayer. Mil años en la tierra. En la tierra es solo un día con Dios. Ven, es como si él hubiera sido crucificado ayer. Y noten, yo soy el Shaddai. Tú eres el pequeño bebé débil. Pero apóyate en mi seno, en mi promesa. Y recibe fuerza al amamantarte de mí. Yo soy el creador que colocó los cielos y la tierra. Que puso las estrellas allá. Hay algo demasiado grande para Dios. Yo soy el Shaddai. Y tú eres mi hijo. Aunque estás débil, yo estoy permitiendo que estés así. Solo para ver qué harás al respecto. Voy a hacer un ejemplo para la gente de aquí en adelante. Para que el hombre crea mi palabra. Yo me pararé por ella. No importa lo que requiera. Cuánto tiempo. Yo lo haré. Yo me pararé por ella. El Shaddai. Saca tu fuerza de mí. Oh, usted dice, si yo pudiera creer. Él todavía es el Shaddai. Él todavía es el Dios de los pechos. El Nuevo y Antiguo Testamento. Dios saque su fuerza de eso. Oh, de todo lo que usted tenga necesidad. El bebé está indefenso. Él tiene que sacar su fuerza de la madre. Esa es la única manera en que puede obtener su fuerza. Esa es la única manera en que un creyente puede obtener su fuerza. Es sacarla de la palabra de Dios. Esa es su fuerza. Las promesas de Dios para él. Permanezca allí y créalas. Y no solamente el pequeño bebé está representado aquí cuando está enfermo, lamentándose. La madre puede ponerlo en su seno y él recobrará sus fuerzas amamantándose. Está satisfecho mientras se amamanta. Así es con el verdadero hijo de Dios. No importa lo que diga al escéptico. Lo que crea. Si usted de verdad lo cree, Jesús no puede mentir. Usted está satisfecho que eso le es revelado. Usted tiene la promesa y nada va a detenerlo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ven, la palabra de verdad revelada espiritualmente. Mientras usted espera, descansando en su fe, tome la promesa de Dios. Te creo, Señor. Tú prometiste darme el bautismo del Espíritu. Yo estoy descansando en tu fe. La fe que tengo en ti. Estoy extrayendo de mi fuente para mi uso de, de, para mi salud de tu fuente. La palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino que del seno de Dios nutrirá su fuerza. Toda palabra que sale de la boca de Dios recibirá sus fuerzas mientras él viene por la, por la boca de Dios. La palabra. Como Abraham. Abraham estaba descansando. Ahora él había vivido con Sara desde que era una, una jovencita. Ella era su hermanastra y él vivía con ella y se casó con ella. Y él, ella había tenido, ella era estéril. Ella no tenía hijos. Y aquí está ella ahora. Ella ya tiene, si él tiene noventa, noventa y nueve, ella tiene ochenta y nueve. Ochenta y nueve años. Pero Abraham descansa en la fe de mi palabra. Yo te prometí que lo haría. Yo soy el Shaddai. Yo soy el Dios de los pechos para mis hijos que creen. Si usted no se quiere amamantar, pues no lo haga. ¿Ven ustedes? Pero si usted es un hijo, usted se está amamantando, descansando en toda la promesa. Fíjese, la fe verdadera descansa en la roca sólida de la promesa de la palabra de Dios. No se mueve. La fe verdadera está anclada. Como la estrella del norte. La estrella del norte es un poste de amarre. Todo capitán de barco. La brújula le apunta solamente a esa estrella del norte. Y Dios, la palabra, es la estrella del norte de todo cristiano. Si usted está perdido, y el Espíritu Santo es lo que le apunta a ella. No apuntará a nada más. Todos los otros sismos y demás y el cristianismo. Es clave en eso. Sea lo que sea. Es como el mundo girando. Cambia esas estrellas. Pero no puede cambiar la estrella del norte. Y tampoco nada puede cambiar la palabra de Dios. Ángrese a ella. Quédese con ella. Ahora, la fe verdadera no se mueve por credos y doctrinas hechas por el hombre. Incredulidad. Ella se queda firme con la palabra. La fe verdadera en la palabra. ¿Y en qué otra cosa puede usted poner su fe sino en la palabra? Si Dios lo dijo, apunte su dedo a ella. Eso es la verdad. No se mueve. Se nutre del libro, del pecho de Dios, la Biblia, de sus atributos, lo que Él prometió. Lo que Él prometió, esa es su palabra. La palabra produce por sí misma. Tiene que ser un pensamiento antes de la palabra. Luego es palabra. Después la palabra es manifestada. Y de allí es de donde usted saca su fuerza. Creyendo, creyendo. Porque el Creador, creer como Él era. El Creador que hizo el mundo. El Nuevo Testamento dice, aquí atrás, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El mismo propósito. ¿Qué sucedió? Ellos estaban dudando de Dios. Y entró la enfermedad y los problemas. Y Él levantó la serpiente. ¿Para qué? Para su sanidad y para su perdón. Eso es lo que era. Y el bronce representa juicio divino. Y Jesús fue esa serpiente juzgada, por supuesto. El término bronce. Ahora, después de que Él había confirmado el pacto, o el pacto le fue manifestado a Él, eso le da fe a los verdaderos hijos de Dios. La palabra da fe. El Dios de los pechos. Eso. Eso hace algo en ellos cuando la palabra o cuando el pacto es manifestado. Da fe a los verdaderos hijos de Dios. Ahora, sabemos, vemos que aquí Él fue llamado Elohim. La palabra también, en la traducción aquí, significa Elohim. Búsquenla. Compruébenlo. Elohim. Y Elohim es el todo suficiente. Él es el Shaddai. El Elohim. El Dios de los pechos. El todo suficiente. Él no necesita nada de nadie más. Él es toda la suficiencia de ustedes. Noten, lo mismo se testifica aquí. Lo estaba notando esta tarde mientras estudiaba en Job. 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 Se le llama Elohim. Y Job fue ridiculizado, burlado. En fin, qué cuadro de hoy. Pero Job estaba descansando en la promesa de Elohim. Y después de deshecha, esta mi piel, en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Job. Descansando en Elohim. No importa lo que venga. Su esposa vino. Dijo, te ves miserable, Job. Y aquí vienen sus consoladores. Oh, ¿ves lo que te ha sucedido, muchacho? Te dije que estaba cerrado todo el tiempo. ¿Ves lo que sucedió? A muchos les gusta reprocharle así a los demás. Job era el mejor hombre de su época. El mejor hombre que Dios tenía en la tierra era Job. Le dijo a Satanás, no hay otro como él. Amén. ¿Lo has considerado? Satanás dijo, sí, lo ha tenido todo fácil. Baja el cerco y entrégamelo. Haré que te maldiga en tu cara. Hizo todo lo que pudo, pero no lo logró. Job descansó en esa promesa. Los individuos vinieron y dijeron, ahora, ¿dónde está todo ese Dios del que hablabas? Ajá, mira lo que tú, tú creías que él era esto. Mira, mira lo que está sucediendo ahora. Pero él todavía descansaba en el Shaddai, incluso sin importar si las llagas no estaban brotando y su vida estuviera casi acabada. Él estaba sentado sobre un montón de ceniza, rascándose las llagas. Su mujer dijo, tú, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Y vos hablado como mujer fatua. Oh, vaya. Jehová dio y Jehová quitó, o sea, el nombre de Jehová bendito. Yo confío en el ojín. Aunque él destruya este cuerpo, los gusanos de la piel se lo coman. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Mis ojos lo verán, y no otro. Él salió en Mateo 27 cuando los santos se levantaron, salieron y entraron, pero muy... Entraron en la ciudad, un tiempo exacto de hoy, todavía esperando, confiando en la promesa. Fíjense, después de que él apareció en este nombre, el nombre de Dios, Todopoderoso. Ahora, iglesia, ahora tal vez veamos un poco de doctrina aquí. Podría ser un poco complicado para ustedes. Si no lo creen, es asunto de ustedes. Simplemente estamos aquí, solo voy a decir lo que pienso. Ustedes tienen derecho a pensar lo que quieran pensar. Sin embargo, noten, todas estas cosas fueron tipos, sombras y ejemplos. Como la Biblia dice que eran. Ellas son todo eso. Y esto es Dios lidiando con Abraham en el viaje. Así como él lidiará con la simiente real de Abraham en el viaje. Fíjense, él lidia con los judíos de la misma manera. Todo comenzó allí, en esa promesa del pacto. Todas las naciones, todos los pueblos. Noten, después de la aparición en este nombre, de Dios Todopoderoso, y a él le fue revelado que él era el ser todo suficiente. Él no tenía ayudantes. Él no los necesitaba, secretarios. Él estaba solo. Dios. Él era Dios, solo. Y él se le apareció a Abraham en este nombre. Y mientras él se le apareció en este nombre, y Abraham reconoció quién era él, él le cambió el nombre a Abraham. Ahora, él ha llegado a la plenitud de creer ahora. ¿Ven a dónde ha llegado la iglesia? Espero que puedan leer entre líneas. Llegó al lugar a donde él le ha revelado quién era él. Y luego él le cambió el nombre a Abraham para que se pudiera cumplir la promesa. Ahora usted dice, el nombre no tiene importancia. Entonces, ¿por qué él le cambió el nombre a Abraham, de Abraham a Abraham? ¿Por qué él cambió el nombre de Jacob, suplantador, a Israel, príncipe con Dios? ¿Por qué él cambió el nombre de Saulo a Pablo? Seguro su nombre, ciertamente. Ciertamente significa algo. Claro que sí. Si usted no tiene el nombre correcto, Dios se lo cambiará. Si él le ha llamado. Sí, señor. Noten, ahora le cambió el nombre aquí, de Abraham a Abraham, que significa padre de naciones. Le añadió la H-A-M, Abraham. Así que él hizo esto para que la promesa completa pudiera cumplirse. Y el hijo ahora, que había sido prometido hace tanto tiempo, podía llegar a plena vista. O, mejor dicho, a ser revelado. Cuando él le cambió el nombre, y después que él reconoció quién era él, él podría haber estado, podría haber pensado que había un grupo de ellos, pero él reconoció que él era Elohim, Dios solo. Pero, cuando él hizo eso, entonces él le cambió el nombre. Él dijo, ahora, Abraham, ya no serás llamado Abraham, sino Abraham. Porque te he hecho un padre de muchedumbre de gentes, Abraham. Ahora, él está en condición, ahora, él está en condición, después de la revelación de quién es él. Él está ahora en condición para ver al Hijo revelado. El Hijo está listo para venir, para ser revelado. Oh, hijos de Abraham. Noten, él cambió el nombre de su mensajero, justo en el tiempo del fin, justo cuando tenía 99. Faltaba un año, y él le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Cambiándole el nombre, le añadió la H-A-M, que significa padre. Él iba a ser un padre. Un padre de una promesa. Padre, promesa. Oh, si ustedes tienen discernimiento espiritual, escuchen. Después de la revelación de su nombre, de quién era él, él le cambió el nombre. Ahora, después de la revelación, ahora le impactó la tierra. No hay una compañía de dioses. Hay uno. Ahora es el tiempo de la revelación del Hijo que ha sido prometido para ser revelado a la simiente real de Abraham, de la promesa. Miren, él lo cambió de Wesley, bautista, presbiteriano, pentecostal. No sé si decir esto o no, ustedes no tienen que creerlo, pero espero que me perdonen porque no quiero venirlos. Pero miren, nunca ha habido un mensajero a las iglesias de Dios a lo largo de toda la historia, del tiempo, que haya tenido un líder. Desde las reformas, como el líder que tenemos hoy, Billy Graham, correcto. Porque él ha ido a todo el mundo. Ven. Y fíjense, nunca hemos tenido un hombre, ningún reformador, tomemos a Sankey, Moody, Finney, Calvino, Knox, quien quiera que sea, Wesley, Lutero. No ha habido ninguno con el nombre que termine en H-A-M antes. El único mensajero que hemos tenido en las edades de la iglesia, con el nombre terminando en H-A-M, G-R-A-H-A-M, Graham. Y Graham son seis letras. Y seis es el número del hombre. El día del hombre. El hombre fue creado en Génesis 1.26 en el sexto día. Pero el siete es el número de Dios. El séptimo día. Dios descansó. No seis mostrando que este G-R-A-H-A-M sería para la iglesia que está en el mundo. Pero A-B-R-A-H-A-M, Abraham, tiene siete letras. Usted dice los números no importan. Entonces usted no conoce la numerología de su Biblia, ¿ven? Es seguro que usted la entenderá mal ahora. Ciertamente. Dios es perfeccionado en tres, y ha adorado en siete, y tentado en cuarenta, y jubileos en cincuenta. Ojo, lo que quieran hacer. Joda la matemática. La Biblia marcha en matemáticas. Noten, con seis es un mensajero para ser enviado al mundo. Y noten, con siete es el número de Dios. Y noten, ahora, en este tiempo de la aparición, o la revelación del Hijo, cuando Él va a ser revelado el Hijo, ellos ya han reconocido su nombre. ¿Sabían quién era Él? Él es el Shaddai, el Todopoderoso, el Elohim. Pero ahora llegamos al tiempo en que el Hijo prometido va a revelarse a sí mismo. El Hijo, Isaac mismo que ha sido prometido, está listo para venir a la escena. Y Él no podía hacerlo hasta que Él mandó y cambió su nombre de Abraham a Abraham, porque Él era un padre de muchedumbre de gentes. Noten, Ham, H-A-M, padre, padre de muchedumbre de gentes. Miren cómo encaja eso con Malaquías 4. Restaurar la fe, volver a los padres. La simiente de Abraham será restaurada a la clase de fe que tenía el padre Abraham. Su simiente real. Malaquías 4, que se cumplirá, es para restaurar de nuevo la fe que hubo una vez allí, en el principio. Restaurarla de nuevo a la simiente real de Abraham. Es una promesa. Es justamente la promesa. La simiente real ha de ser revelada. Y por una, por la simiente real, que es la simiente real de Cristo. Cristo es la simiente real. Y la simiente es el Espíritu Santo que está en los corazones del pueblo, que cree en Dios, que guarda su palabra, y Dios obrando por medio de ellos, llevando el mismo mensaje. Un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Yo estaré con vosotros, y en vosotros. Y las obras que yo hago, vosotros las haréis también, revelándolo aquí, en los últimos días, como debe venir. Miren, ahora el capítulo 18. Inmediatamente después del cambio de nombre, Dios aparece para revelarse el mismo en carne. Después de dar a conocer el nombre, ¿quién es Él? Dios aparece en carne. Abraham, en un día caluroso, solo unas pocas semanas o meses antes de que Sodoma fuera quemada e Isaac viniera a la escena. Y note, Abraham está sentado afuera, debajo de su encina. Y Lot está allá en Sodoma. Y ellos están disfrutando de los placeres del mundo. No obstante, él es el pastor Lot. Probablemente tenía una bonita y pequeña congregación por allá. Lo que sea que haya hecho. La Biblia dice, la maldad y los pecados de la época afligía su alma justa. Así que, él debió haber tenido un montón de Lot modernos, como hoy. Pero él sabía que no podía decir nada al respecto. Así que, note, allí estaba él. Pero Abraham, después de que él se le había revelado. Ahora, Elohim era quien le había estado hablando. Ahora, él está sentado debajo de la encina. Y allí vienen tres hombres caminando, como seres humanos. Observen el efecto que la revelación de quién era Dios tuvo sobre Abraham. Lo que él hizo a él. Después de cambiar su nombre de Abraham a Abraham, él vio a tres varones que venían. Y él llamó a los tres, uno, mi Señor. Tres de ellos, siendo uno. Y no fue así con el número seis, Lot. Él vio a dos que venían y dijo, mis señores. La visión y la revelación de Abraham le mostraron que él era Elohim. Todo suficiente. Su siguiente va a recibir eso mismo. Noten cómo él mismo se reveló. Cómo él mismo se dio a conocer, sin importar si él estaba correcto o no. Fíjense al verdadero creyente. La señal que le hizo. ¿Qué hizo él para darle a conocer que ese era Elohim? Ahora él dijo, mi Señor. Con mayúscula S-E-N-O-R. Cualquier erudito, ustedes lo saben. Cualquier erudito sabe que ese es Elohim. El todo suficiente. Elohim. Un hombre me dijo una vez, ¿usted no cree que ese era Dios? Yo dije, claro que sí. Abraham dijo que era Dios. Él habló con él. Él debería saberlo. Sí. Oh, dijo él, ¿usted quiere decir que Dios estaba parado allí comiendo la carne de ese becerro y bebiendo la leche de la vaca y comiendo pan de maíz o como usted quiera llamarlo allí? Yo dije, ¿lo hizo? Bueno, es que usted simplemente no conoce a nuestro Dios. Pues vaya, él podría simplemente, pues, él simplemente extiende la mano. Bueno, nosotros estamos hechos de 16 elementos, petróleo, luz cósmica, potasio, calcio y demás. Solo 16 elementos. Él simplemente los juntó y sopló en ellos y bajó caminando a la tierra. Estoy tan feliz de que él sea esa clase de padre. Aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, aún así él lo llamará usted. Él prometió que lo haría. Él es Elohim. Tomó otro puñado y dijo, ven aquí a Genjo, o el que haya sido, Los Ángeles, y bajen. Vamos allá y miremos en Sodoma. Veamos lo que está sucediendo. Y Abraham, después de la revelación, lo vio y supo que había un solo Dios. Y él lo vio y dijo, mi Señor, ven y siéntate. Déjame lavar tus pies. Ahora no dijo Señor. Observen, allí está en mayúscula. Cualquiera lo sabe. Yo tengo el diaglotón enfático. Ven, está en mayúscula S-N-O-R. Señor Elohim, el todo suficiente. Dijo, déjame traer un poco de agua y lavarte los pies y darte un bocado de pan. Luego podrás seguir tu camino. Vaya, me estoy demorando demasiado aquí. Tengo que apurarme. Yo no quiero llegar hasta aquí. Y no sé cuándo voy a poder hacerlo. Solo ténganme un poco más de paciencia. Lo harán. Noten, Elohim, el todo suficiente. Dios. Y él dijo, observen lo que él hizo. Ahora dos de ellos comenzaron. Miraban continuamente hacia Sodoma. Y él dijo, ¿creen que yo le ocultaré esto a Abraham? Él no hace nada hasta que lo revela a sus profetas. Ven, él se los hace saber. Y él dijo, yo no voy a ocultarle esto. Viendo que él es el bendecido de Dios y va a heredar la tierra y demás. Su simiente será. Además, va a ser padre de muchas naciones. Yo no se lo voy a ocultar. Voy a hacérselo saber. Y así que, el dijo, comenzó a revelarle a él. Y él dijo, Abraham, no Abraham, Abraham. ¿Dónde está tu mujer? S-A-R-A. ¿Cómo él sabía eso? Pues, un día antes, él era Abraham. Uno o dos días antes de eso. Y ella era Saraí. Y ahora es Sara. Y él es Abraham. Abraham. Dijo, Abraham, ¿dónde está tu mujer? Sara. Abraham dijo, ella está en la tienda, detrás de ti. Él dijo, voy a visitarte según el tiempo de la vida. Y este hijo que ha sido prometido está para venir a la escena ahora. Tú vas a recibirlo. Y Sara para así como que se rió, dijo, yo siendo vieja. Y tener deleite con mi señor otra vez. Y él ya viejo, algo así, pues, porque ella tenía 90 años y él 100. Y ahora, ¿podría yo hacer eso otra vez? Y el ángel, mensajero, Dios en carne humana, dijo, ¿por qué se ha reído ella? Eso fue una confirmación. ¿Por qué? Mostró que la revelación era correcta. Mostró que como él lo había llamado, el ojín era correcto. Porque él era la palabra. Eso era la, en Hebreos, el capítulo 4, el versículo 12. Dice, la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Y hicieron los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando Abraham vio esto, estuvo seguro que podía llamarlo el ojín. El ojín. Él era la palabra, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Noten que cuando Jesús, la simiente real de Abraham, llegó a la escena, él mismo se reveló a la simiente natural de Abraham en la misma señal. Y ellos lo llamaron Belzebú. Eso los cegó a los incrédulos. Los cegó y los hizo blasfemar. Y los envió al infierno. Pero leyó visión eterna a los creyentes, a los que fueron ordenados a vida eterna. Noten, Jesús prometió que en los últimos días, justo antes de la venida del Hijo del Hombre, que él mismo vendría y se manifestaría en los días en que el Hijo del Hombre esté siendo manifestado. Esta simiente real de Abraham vería la misma señal. Ahora noten, cuando él dijo, eso es San Lucas 17, 28 y 30, como fue en los días de Sodoma. Ahora Jesús dijo esto, yo no soy responsable por eso, soy responsable de decirlo, de decir lo que él dijo. Pero Jesús dijo esto, como fue en los días de Sodoma. Así será en la venida, en la venida del Hijo del Hombre. Ahora noten, en los días en que el Hijo del Hombre esté siendo manifestado. Cuando el Hijo del Hombre esté siendo manifestado a su iglesia. Como con Abraham. Él era Dios, él siguió bajando, confirmó el pacto, reconoció quién era él y su nombre cambió. Noten, cambió justo antes de que él llegara a la colina, mirando sobre Sodoma, justo antes de que viniera el Hijo Prometido. Jesús habló del mismo cuadro. Jesús estaba leyendo la misma Biblia que yo estoy leyendo y que usted está leyendo. Si quieren saber lo que sucedió, regresen y vean lo que ellos estaban haciendo en los días de Sodoma. Noten, no tanto en los días de Noé. Él habló de sus inmoralidades, como comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Si no en Sodoma. Ahora no será más por agua. Dios lo prometió por medio de la señal del arco iris. Él nos da una señal. Él siempre da señales. El arco iris. Él por siempre recuerda sus señales. Siempre fiel a ella a través de los años. Nunca falla en dar esa señal del arco iris. Él siempre da sus señales. Noten. Y en esa señal, Él prometió no destruir más el mundo con agua. Pero Él dijo que se quemaría. Y noten a Jesús aquí, diciendo, como fue en los días de Sodoma, el mundo gentil iba a ser destruido. Sodomitas. Ahora miren la moral de las naciones. Miren la moral de la iglesia. Exactamente como la de Lot. Miren cuál es el que está entre ellos. Un hombre. G-R-A-H-A-M. Dándoles duro a esos políticos. A la iglesia natural. Ahora en la iglesia espiritual. Siempre hay tres clases de personas. Son los creyentes. Los incrédulos. Y los manufacturados. Los tienen en todas las multitudes. Si sintieran la presión que yo siento, sabrían que están aquí mismo esta noche. Así que entonces usted. Y todos los tres. Noten. Allí lo tienen. Siempre están esas tres clases en todas partes. Ahora si ustedes vieran que sería así igual cuando el Hijo del Hombre fuere manifestado a la simiente real de Abraham por medio de Cristo. Cristo es la simiente real cuando Él esté siendo manifestado en los últimos días. Ahora posicionalmente el mundo está ubicado exactamente porque el Hijo que se levantó en el oriente se pone en el occidente. Y era un día gris hecho de organizaciones, denominaciones. Pero habrá luz al caer la tarde, dijo el profeta Jeremías. Ahora, y en los días cuando ese Hijo salga de detrás de las nubes de la denominación para manifestarse a sí mismo. Y Él dijo que el mundo estaría al igual que en los días de Sodoma. Y el Hijo del Hombre se manifestaría a sí mismo de nuevo a su pueblo. Miren cómo Él se manifestó a la simiente de Isaac. Miren cómo Él lo va a manifestar a la simiente real. La novia real. La reina. La reina es la simiente real. Como Dios sacó a una nación de una nación en Egipto, Él está sacando a una iglesia de una iglesia. O una novia de una iglesia. Una iglesia de una iglesia. Y el remanente de la simiente de la mujer fue lo que quedó. Hay llanto y gemido y crujir de dientes porque ellos no tenían aceite en sus lámparas. El Espíritu Santo, siempre representado. Ellos allí. Está correctamente en posición. Y ahora miren arriba la colina. Ahora, la iglesia. Abraham. Lot. Sodomitas. El mundo. La iglesia. Los elegidos. La iglesia. La novia sacada de la iglesia. Estamos correctamente en posición. El mundo está justo en el ritmo correcto para eso. Perversión. Todo está pervertido. Eso es, en serio, todo es híbrido. Ellos. Al venir vi un cartel grande que decía maíz híbrido. Pues no sirve. No, eso debería hacer que ustedes los ateos salten. Cuando Dios dijo, produzca cada semilla según su género. No pueden hibridar el maíz y hacerlo un maíz de mejor apariencia. Pero no pueden volver a plantarlo. No hay vida en él. Y así lo hemos hecho con la iglesia. La hemos hecho bonita. Y la hemos decorado con oropel denominacional. Pero no hay vida en ella. No puede producir esa evidencia bíblica otra vez. Ven. No puede producir la evidencia de la resurrección de Cristo. Es un asunto híbrido. Gente mejor vestida. Mejor pagada. Denominaciones más grandes. Más ricas. De la edad. De la odisea. Exactamente. Rico de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado. Miserable. Ciego. Y pobre. Desnudo. Y no lo sabes. Si un hombre supiera que está desnudo. Uno podría hablar con él. Pero cuando no lo sabe. Esa es una condición penosa. Lamentable. No menosprecen a la gente. Sino que tengan misericordia. ¿Qué pasaría si ese fuera usted en esa condición? ¿Qué pasaría si la palabra no le fuera revelada a usted? ¿Qué haría? ¿Qué más importaría si sus ojos estuvieran tan ciegos que no pudieran verla? Ese es un cuadro penoso. Y es exactamente así. Tal cual. Uno no puede negarlo. Allí está. Justo lo que él dijo que ocurriría. Estas señales estarían en los últimos días. Vean dónde están. Tal cual. Ahora observen. La hibridación. ¿Saben? Si hay algo que yo... Usted toma como si usted tomara un burro y lo cruza con un caballo, una yegua, más bien. ¿Y qué sale? Usted tiene un mulo. Pero ese mulo no puede reproducirse de nuevo. ¿Ven? Dios dijo, produzca toda semilla según su género. ¿Cómo usted puede sustentar algo como la evolución? Su propia idea. Condena lo que ustedes dicen que creen. Dios dijo, produzca toda semilla según su género. No puede reproducirse de nuevo. No, no. Ahí se acabó. Y yo creo que un mulo es una de las cosas más ignorantes que he visto. Uno no le puede enseñar nada. Se sienta allí con esas grandes y largas orejas. Ustedes saben. Y espera hasta el último minuto cuando muere para patearlos antes de morir. Él simplemente... Uno no puede enseñarle nada. Eso me recuerda. Y se sienta allí y uno le dice cosas. Me recuerda de algunas personas que reclaman ser creyentes. Hoy en día, grandes orejas largas se sientan allí. Los días de los milagros han pasado. ¡Oh, oh, oh! No sabe él de dónde viene. No sabe nada de eso. Lo único que conoce es algún credo de la iglesia. Déjenme decirles que yo tengo respeto por un pura sangre. Vaya, él puede hablar de su pedigrí. Él puede decirle quién era su papá, quién era su mamá, quién era su abuela, su abuelo. Él tiene pedigrí. Así son esos cristianos con pedigrí. Pueden trazar con esa actitud hacia el libro de los hechos. ¿De dónde viene? Un cristiano con pedigrí, nacido del mismo espíritu. La misma cosa, actuando de la misma manera. Con los mismos que lo persiguen. Burros y caballos comiendo juntos. Así es. Allí tienen. No obstante, tienen que estar. Este es un día híbrido. Y un artículo en el Reader's Digest no hace mucho. Continúen alimentando a las mujeres con esta carne híbrida y cosas. Ellas no podrán tener a sus bebés. Están cambiando. Se están poniendo más anchas de los hombros y más estrechas de las caderas. Pues ustedes saben que el hombre siempre se destruye a sí mismo por la civilización. Regresen a Dios. Créanle a Dios. Regresen a la semilla original. Regresen y créanla. Ustedes han leído mis cintas. Tienen mis cintas, mejor dicho. Supongo que las han escuchado sobre la simiente original y el árbol novia. Y esas cosas que son verdad. El Señor lo sabe. Como esas cosas son predichas meses y meses. Ustedes solo ven aquí. Es apenas menor lo que ven sucediendo. Pregúntenles a las personas que nos acompañan. Pregúnten si eso alguna vez ha fallado. Dice de la gente, de terremotos, de cosas que van a suceder. El Espíritu Santo nos dice, ¿correcto? Hay un hombre que ha sido seguro y de diferentes personas. Como Marilyn Monroe, mucho antes de que muriera. Dijeron que ella se suicidó. No lo hizo. Murió de un ataque al corazón. Absolutamente. Este hombre, este peleador. La línea Maginot en Alemania. Todas esas cosas. Miles de cosas. Al pie de la letra. Cada vez. No puede ser nada más sino el Espíritu Santo. Ven, ven. Él lo prometió. Él dijo siete cosas. En 1933, ¿qué sucederían? Y ahora todas se han cumplido, excepto dos cosas. Perfectamente. Exactamente. Incluso, ¿cómo es que el presidente Kennedy sería elegido? Eso está allí mismo en mis libros, ahora mismo. Predicho hace 33 años. Exactamente. ¿Cómo es que se construiría la línea Maginot? 11 años antes de que se construyera. ¿Cómo es que Hitler se levantaría? Y el fascismo. Y el nazismo. Y todo para unirse en el comunismo. Y el comunismo destruiría el catolicismo. Y lo hará. Sí, no importa lo que ellos hagan. Demostró. Dijo que habría un concilio ecuménico. ¿Y cómo es que todas las iglesias se unirían y formarían la imagen llamada la marca de la bestia? Ustedes ven que van por ese camino ahora mismo. Seguro que sí. Tiene que suceder. Porque nunca ha fallado en cumplirse. Cualquiera que ha sabido de eso. El que sea. Examínelas. Al rededor del mundo. Nunca ha fallado ni una vez. Con meses y años de anticipación. Da perfectamente al pie de la letra. Es Dios entre ustedes, amigos. Dios en nosotros. El Espíritu Santo. Noten, Jesús dijo que la simiente real sería identificada a sí mismo. Aquí en el capítulo 17 de Lucas. Oh, regresen. Oh, dispersos de sus denominaciones. A lo suyo. Cualquiera de nosotros puede creer que Dios. Si ustedes creen en Dios, saben que Dios sana a los enfermos. No hay duda. Pues si ustedes no creen. ¿Saben? Ellos dijeron en aquellos días. Entonces, Jehová, sabemos que Él puede sanar, pero Él no puede salvar. Hoy Él puede salvar, pero Él no puede sanar. ¿Ven? Exactamente el mismo diablo. Igual. Él es ambos salvador y sanador. Él es Jehová Jireh y Jehová Rafa. Oh, regresen. Recuerden, Él prometió este escenario. Todo exactamente como está ahora. De lo que sucedería. Dijo que sucedería y tiene que suceder. Amigos, perdónenme. Ya los retuve demasiado. Inclinemos el rostro un momento. Voy a terminar esto quizás mañana en la noche. Tengo unas seis páginas más de notas aquí. Inclinen el rostro un momento. Sean reverentes. Todos. Ustedes tal vez no estén de acuerdo conmigo. Tienen derecho a hacerlo. Yo tengo derecho a expresar lo que pienso. He tomado la Escritura. Ahora, no importa lo que yo diga. Si Dios no lo respalda, entonces el Urim Tumim no funciona. Y aquello es rechazado. No importa qué tan bien suene y qué tan real suene. El Urim Tumim tiene que mostrar eso. La semilla tiene que cobrar vida. Si no lo hace, entonces no era cierto. Ahora, en cuanto a la sanidad, yo he tratado de decirles que no soy un sanador. Hay muchos hombres que se llaman sanadores. Luego hay muchos críticos que se refieren a los hombres como sanadores. Solo en crítica. Su corazón no está bien con Dios. Ven, todos saben que no hay hombre que pueda sanar a otro. Dios es el que sana de la enfermedad. Deje que Dios lo llame a su muerte. Y usted dore todo lo que quiera. Y que el hospital le inyecte líquido todos los días. Y usted morirá de todos modos. Si esta noche me cortara la mano y estuviera aquí con la mano cortada, no hay medicina en el mundo que pueda sanarme la mano. No tenemos alguna medicina que sane. No hay medicina que sane. Cualquier médico se lo dirá. Solo lo mantiene limpio mientras Dios sana. Ella no puede reconstruir tejido. Si yo me corto la mano y, oh, dice usted, sí, hermano, ganan, sí, hay medicina para sanar eso. Muy bien, dígame cuál es. Permítanme mostrarles. Si yo me cortara la mano y cayera muerto aquí, un médico podría venir y embalsamar mi cuerpo y hacerme lucir natural por 50 años. Hacerme la mano y llevarme allá e inyectarme penicilina todos los días. Y dentro de 50 años esa cortada estaría igual a cuando fue hecha. Si la medicina fue hecha para sanar una cortada, ¿por qué no la sana? Cualquier medicina que me sana una cortada en la mano sanará una cortada en este púlpito. Me sanaría una cortada en el abrigo. Si sana una cortada, sanaría una cortada sin importar dónde esté. Bueno, usted dice, pues, la medicina fue hecha para los seres humanos. Entonces, ¿por qué no sana? Bueno, usted diría, la vida ha salido de usted. Entonces, hay algo más aparte de la medicina que sana. Es la vida, seguro. Y la vida es Dios. Ciertamente lo es. Sin embargo, algunos son pecadores que se pervierten con ella. Pero aún así, ustedes son a la imagen de Dios. Y la vida que ustedes tienen es la que Dios les dio. Ustedes saben eso. Ahora, porque Dios es el sanador. La vida es el sanador. Créanlo ustedes. ¿Ven? Han visto que se han obrado tantas cosas. Ahora solo aceptemos a Él. ¿Lo harán? Antes de que lo hagamos, me pregunto, ¿cuántos aquí están convencidos? Antes, si ustedes son nuevos aquí y nunca antes han estado aquí, que creen que Él es el Hijo de Dios. Y mediante esto, el mensaje de esta noche, la palabra, solamente, antes de que aún Él haga algo, si ustedes lo creen y quieren que los recuerde en oración, levanten la mano. ¿Lo harán? Oh, Dios les bendiga. Oh, vaya. Trescientas o cuatrocientas manos. Dios les bendiga. La fe es por el oír. El oír por la palabra. La razón por la que dije eso, la simiente hallará el favor con Dios. Creo que ahora, en lugar de llamar a una línea de oración aquí arriba, simplemente les pediré que oren. Déjenme darles una escritura primero. Con todo lo que hagamos debe ser escritural. Tiene que ser escritural. Dios no honrará otra cosa. Dios no honrará una mentira. Ustedes saben eso. Ustedes no podrían atribuirle eso a Él. Él no honra mentiras. Él únicamente honra su palabra. Pero Él prometió que mi palabra no volverá a mí vacía. Cumplirá su propósito. Y nosotros vemos la palabra que es asignada para hoy. No importa cuánta incredulidad se levante en el campamento. Dios honrará su palabra. Cuando Él haya fe para honrarla. Ahora, en algún lugar del edificio. Quiero que tomen esta escritura. Hebreos, el capítulo 3, creo que es. La Biblia dice que Él es un sumo sacerdote. Ahora mismo, que puede compadecerse de nuestras debilidades. Y ustedes que levantaron la mano. Quiero que tan pronto como el servicio se esté terminando aquí. Quiero que vengan y se paren aquí alrededor y reciban la oración. Acepten a Cristo como su Salvador. Vayan a una de las buenas iglesias de por aquí. No importa dónde esté. Alguien que predique el Evangelio. Vaya a ellos y pida el bautismo cristiano. Y el pastor les encaminará de allí en adelante. Él es el hombre de Dios. Él es llamado a ser el hombre de Dios. Él les encaminará de allí en adelante. Que si yo estuviera aquí, en esta ciudad, yo pertenecería a algunas de estas iglesias aquí. Vendría a ellas, a las que creen el Evangelio. Estaría allí. Ciertamente, me identificaría con ellas. Porque eso es lo que ustedes necesitan hacer. Y eso es lo que ustedes necesitan hacer. Ahora, si Él es un sumo sacerdote, que puede compadecerse de nuestras debilidades. Ahora, Él es el mismo ayer, hoy. Y por los siglos, por lo tanto, Él tendría que actuar igual que lo hizo ayer. Ahora, observen, una mujercita tocó su manto una vez. Y Él se dio vuelta y supo lo que ella tenía. Y le dijo que su fe la había salvado. Y ella lo sintió dentro de sí misma. Ella no se esforzó en probarlo. Ella no tenía que probarlo. Uno no comprueba las cosas. Uno le cree a Dios. Ven, uno no prueba a Dios en lo absoluto. Usted no puede probar para salvar su vida que hay un Dios. Solo salir aquí y decir, déjeme verlo a Él. Ven, usted tiene que creerle a Él. Toda la armadura de Dios es sobrenatural. Amor, gozo, fe, longanimidad, paciencia, mansedumbre. Ven, todo es sobrenatural. Miramos cosas que uno no puede ver con el ojo natural. Y Cristo está aquí en esta noche. Él lo prometió. Donde quiera que estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí estoy yo. El yo de nuevo. Él está aquí. Ahora es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios, usted ore y diga, Señor Jesús, estoy enfermo, o lo que sea, que tenga necesidad. Yo estoy necesitado y yo quiero que tú, amado Dios, tengas misericordia de mí y me sanes y me alivies. Y ahora si tengo suficiente fe, Señor, para tocarte a ti, yo sé que el hermano Brana no me conoce. Soy un desconocido y yo sé que el mundo me conoce. Ahora sí, si ese hombre me ha dicho la verdad, la cual yo creo que lo es, porque viene directamente de tu palabra. Yo la he leído. Veo que ella se ve perfectamente correcta. Ahora, confírmala. Yo reclamo ser una simiente de Abraham, por medio de Cristo. Yo reclamo ser de la simiente real, creyendo en Jesucristo, la simiente real. Y yo creo ser parte de su novia, de su iglesia que él viene a buscar. Y estoy enfermo y necesitado. Por favor, Señor Jesús, déjame tocar tu manto y confírmamelo hablando por medio del hermano Brana. Como él prometió que sería, como en los días de Sodoma. Solo permíteme, permítele decirme lo que estoy pensando, orando, lo que quiero. ¿Cuáles son mis necesidades? Algo sobre mí. Haz esto. Solo hazlo. Padre Celestial, ahora todo está en tus manos. Ahora esto es todo lo que yo puedo hacer, o cualquier otro hombre. Solo puedo decir lo que tú has dicho, aquí, la verdad. Ahora confirma a la Señor, que es la verdad. Yo he hablado de ti. Di que he dicho la verdad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero que solo, solo crean. Solo tengan fe. Ahora que nadie se mueva. Solo permanezcan sentados muy reverentes. Quiero que se imaginen de pie ante ustedes, aquí en algún lugar, a Cristo, que resucitó de entre los muertos, atravesó las paredes una vez, comió pan, dijo, tocadme, soy carne y huesos. Y desapareció allí delante de ellos. Ahora él, él prometió que aparecería en los últimos días en forma de carne humana otra vez, en la carne de ustedes, como él hizo en los días de Sodoma, Dios, que era Cristo, manifestado en carne, ahora en su iglesia, su novia, ven, ellos se están uniendo. Es un tiempo de unión. Las iglesias se están uniendo, las naciones se están uniendo, y la novia y Cristo se están uniendo, ven, es un tiempo de unión. Ahora solo crean, es sencillo, no quieran ponerse nerviosos y forzar algo porque no recibirán nada. Solo, solo digan humildemente, Señor, yo creo que alguien simplemente haga eso. Y ahora yo, ¿cuántos están sentados frente a mí, especialmente? Pero yo conozco a este hombre aquí, y a estos aquí, y conozco a algunos sentados aquí. ¿Qué tal aquí, justo frente a mí? Consagrémonos en este grupito, justo aquí, en algún lugar. ¿Cuántos nunca han visto a Cristo mismo darse a conocer así por, veamos sus manos, que nunca lo han visto? Supongo que todos lo han visto. Muy bien. Ustedes oren ahora. Ahora, solo sean reverentes. Yo no sé si él lo hará. No puedo decir eso. Depende de él. Los fortalecerá eso. ¿Para qué crean? El Señor escucha eso. Él conoce todas las cosas. El hombre sentado allí mismo, sufriendo con una hernia. ¿Ve usted que Dios sanará esa hernia? ¿Lo cree? Supongo que somos desconocidos el uno al otro. Usted y yo. No lo conozco. Nunca lo he visto. Pero si eso es por lo que usted estaba orando, levante la mano. Si eso es así, levante la mano. Este hombre sentado. ¿Cree usted que cuando Andrés le había dicho a Simón que viniera a ver que habían hallado al Mesías, y cuando él subió a la presencia del Señor Jesús, siendo que usted está en contacto con algo ahora, su oración, ve, él le dijo quién era él. ¿Cree usted que Dios puede decirme quién es usted? Si usted lo cree, él puede hacerlo. ¿Le animaría eso a creer con todo su corazón? ¿Lo haría también para el resto de ustedes? Ahora, el hombre ha levantado las manos que lo que sea que le fue dicho. Yo no sé. Tendré que revisar la cinta, ¿ven? Lo que fuera es así. ¿Correcto, Señor? Muy bien, lo que haya sido es correcto. Señor Shepard, crea con todo su corazón. Si puedes creer. Ahora, eso no es diferente a lo que él dijo. Tu nombre es Simón, hijo de Jonás. Ahora, si usted solo cree, eso es todo lo que se necesita. ¿Ven? ¿Ahora qué es? Él prometió eso. Él dio esa promesa. Eso muestra que él está aquí. No solamente en mí. Él está en usted. Él está en su cuerpo de creyentes. La damita, llorando, llorando con su rostro inclinado, sufriendo de un cáncer. Si usted no teme y cree, Dios la sanará. Si usted puede creerlo, ella se lo va a perder, seguro. Señora Hood, crea con todo su corazón ahora que Jesucristo la sana y puede recibir lo que ha pedido. ¿Va a creerlo ahora, de todo corazón? Amén. Sentada justo a su lado, allí hay una señora que tiene un problema estomacal, problemas de corazón, complicaciones. Si usted cree, de todo corazón puede recibir su sanidad. ¿Lo cree de todo corazón? ¿Lo acepta? ¿Sí? Muy bien. Ese hombre allí con hemorroides. ¿Cree usted que Dios puede sanar de esas hemorroides y hacer que esté bien? Levántese. ¿Qué le parece a usted? Sentado junto a él, allí, con una hernia. ¿Cree usted que Dios puede sanar esa hernia y hacer que esté bien? La señora, allí, junto a su brazo, sufre de dolor de cabeza. Ahora se ha ido, ¿verdad? ¿Ve? Su fe lo hizo. Eso es todo lo que tiene que hacer. Solo creer. Aquí hay una señora con diabetes. ¿Cree usted que Dios la sanará, señora? Sentada allí con diabetes. ¿Cree que Dios puede decirme quién es usted? ¿Lo cree? Señora Robinson. Ese es su nombre. Ponga su mano sobre él allí por esa hernia. Tal vez Dios lo sane también. Si usted lo cree, ¿lo creerá? Muy bien, señor. La señora sentada a su lado. Ponga su mano sobre ella. Señor, ella tiene neurosis. ¿Cree usted que Dios sanará la neurosis y le dará su salud? Si lo cree, usted también puede recibir su sanidad. Usted tiene que creerlo. Ahora, eso es la confirmación. Dios hizo la promesa. ¿Cuántos creen ahora que Cristo está aquí? ¿Lo creen? Ahora, todos ustedes que quieren, en su presencia ahora, que quieren misericordia de él, que quieren misericordia para su alma, y quieren aceptarlo a él ahora, mientras están justo en su presencia, identificada. Ahora, yo, un hombre podría venir aquí con cicatrices de clavos en las manos y marcas de espinas y decir, yo soy el Señor. Cualquier hipócrita vil puede hacer eso. Pero la vida. El cuerpo del Señor Jesús está sentado a la diestra de la majestad. Cuando él venga, el tiempo no será más. Cuando ese cuerpo regrese a la tierra, pero su espíritu está aquí. Su vida está dando evidencia de que él está aquí. Ven, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Y ustedes que quieren misericordia de él ahora, se pondrán de pie para una oración. Por todo el edificio, ustedes que, donde quiera que estén, se pondrán de pie, Dios les bendiga. Allá, bien atrás. Así es, continúen poniéndose de pie. Solo pónganse de pie. Es lo único que quiero que hagan. Solo pónganse de pie un minuto para orar. Si ustedes se paran por él, si se avergüenzan de él ahora, él se avergonzará de ustedes delante del Padre. Y si están dispuestos a confesarlo ahora, él los confesará delante del Padre. Yo ahora quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Quiero que él me llene de su espíritu ahora mismo. Lo quiero a él. Solo permanezcan de pie un momento para orar. Por favor, pónganse de pie. Y después, yo quiero, me siento guiado a hacer esto, haciendo el al... Este es un llamado al altar. Pónganse de pie. No tenemos un altar al cual venir. Su corazón es el altar. Solo aparten toda la incredulidad y sepan que él está aquí ahora. Pónganse de pie. Ustedes que quieren aceptar a Cristo ahora mismo, en la presencia divina que sienten, que es vindicada ahora. Ahora, inclinemos nuestros rostros. Señor Jesús, ellos son tus. Señor Jesús, ellos son tuyos. Tú dijiste, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Y ahora, según la ciencia, ellos ni siquiera podrían levantar la mano. La ley de gravedad dice que nuestras manos deben colgar hacia abajo. Pero hay una vida en ellos. Y esa vida fue traída cerca de la vida eterna, Cristo. Y ellos tomaron una decisión en su corazón que han terminado con el mundo. Y levantan las manos y se pusieron de pie, desafiando la ley de gravedad. Porque hay una vida allí. Así mismo nosotros desafiamos la ley del mundo y la incredulidad. En el nombre de Jesucristo, son tuyos. Ellos son regalos de amor, del Evangelio. Ellos son memoriales del mensaje de esta noche y tu gran presencia con nosotros. Pon sus nombres allá en el libro de la vida del Cordero, Señor. Oramos que cada uno de ellos esté allá como tus hijos, tus amados. Llénalos con el Espíritu Santo de Dios en sus corazones. Que sus vidas estén tan cargadas del poder del Dios Todopoderoso. Que humildad y amor y bondad y mansedumbre fluya de ellos. Ni un celo por ver a otros ser salvos. Pues una vez estuvieron en la condición de ellos. Concédelos, Señor. Lo único que podemos hacer, Señor, es creer. Y ellos se pusieron de pie como un memorial de que creen. Y ahora con mi fe y la de ellos juntos nos ponemos sobre tu altar. Por fe. Y ellos son el sacrificio que está colocado allí. Esperando que el Hijo de Dios sacrificado los acepte en su reino. Concédelos, Señor. Que ahora mismo sean tuyos en el nombre de Jesucristo. Para ustedes que creen en Él de todo corazón. Que están de pie. Levanten la mano. Digan, yo le creo a Él. Lo acepto ahora mismo como mi Redentor. Y busco el bautismo del Espíritu Santo. Levanten la mano. Dios los bendiga. Ahora, pueden sentarse. Y yo quiero que se dirijan a alguna iglesia. Ahora, de inmediato. Mañana en la noche vamos a tener una reunión para el bautismo del Espíritu Santo. Mañana en la noche. Aquí mismo en el edificio. Ahora, hay mucho fanatismo que ellos llaman el bautismo del Espíritu Santo. Pero eso no significa que no hay un verdadero Espíritu Santo. Hay un verdadero Espíritu Santo genuino de Dios. A pesar de todo. Yo creo que Él se reunirá con nosotros aquí. Mañana en la noche. Ahora, ¿cuántos en el edificio están convencidos de que estamos en el tiempo del fin? ¿Cuántos están convencidos de que esto es la verdad? Que la palabra debe ser de esta manera en los últimos días. Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes son creyentes? Muevan las manos. Muy bien. Jesús dijo estas palabras. Estas señales seguirán a los que creen. Si usted es un creyente. Ahora, ¿cuántos están necesitados de Cristo en su cuerpo? Levanten las manos. Muy bien. Ustedes creyentes que están sentados junto a ellos. Pongan sus manos unos sobre otros. Y de la manera que oran en su iglesia. De esa manera, oren aquí. No ore por usted mismo. Oren por ellos. Ellos están orando por ustedes. Y la Biblia dice sobre los enfermos. Pondrán sus manos y ellos sanarán. Ahora, ustedes oren de la manera en que lo hacen. Y con una promesa. Señor Jesús, ellos son tuyos. Recibelos en tu reino. Y sana cada uno, Señor. Y por estos paños. En el nombre del Señor Jesucristo. Concédelos, Señor. Satanás ha perdido su dominio. El poder de Dios Todopoderoso. Sane a cada uno. El poder de Dios Todopoderoso.